Las personas físicas o jurídicas registradas ante Tributación de Costa Rica para el pago de impuestos iniciaron el uso de facturación electrónica desde el 1 de noviembre. Gonzalo Estanzas, representante en el Comité Nacional de Facturación Electrónica de Costa Rica, explicó que para Hacienda el principal objetivo de la implementación de la factura electrónica es brindar a la Administración Tributaria mayores herramientas de control del impuesto sobre las ventas. Desde el punto de vista de la Dirección General de Tributación, esa es la intención clara que tienen, tanto de controlar las facturas que usted emite como las facturas que usted recibe. Y ahí me permito hacer un paréntesis porque alguna gente está dejando de lado el tema de la recepción de factura electrónica, que es igual de importante que la emisión. Es decir, no solo tengo yo obligación de emitir mis facturas en formato electrónico, tal y como lo pide la resolución de la Dirección General de Tributación, sino que yo también estoy obligado a recibir esas facturas de formato electrónico. Y aquí hay que decirlo, quizá un poco duro suena, pero hay que decirlo, no tenemos mucha alternativa, porque lo que va a pasar si no lo hacemos o lo que le va a pasar a los que no lo hagan, y aquí no quiero sonar como acusando con el lobo feroz que va a venir a comernos, pero es una realidad, que van a aplicarse multas y que existe esa posibilidad clara y concreta de que hayan multas. Entonces, todos conocemos además la situación precaria que tienen las finanzas de nuestro país. Precisamente por esta razón se están elaborando los programas que permitirán revisar el cumplimiento de esta obligación para mejorar el cumplimiento voluntario. Ha sido un proceso, hay que decirlo, complicado para muchos, ¿verdad? Están exentos de emitir comprobantes electrónicos los contribuyentes acogidos al régimen de tributación simplificada, según lo dispuesto en la ley de limpieza.